Hola gente bonita, bienvenidos a un nuevo video. Mi familia y yo queríamos tener unos días de descanso. ¿Y a dónde creen que vinimos? A Orlando, Florida. Así que nosotros compartimos este videito. Con mucho cariño desde Orlando, Florida. El día de hoy fuimos a Replace. Y a caminar en el International Drive, que es el lugar más conocido de Orlando. ¡Comenzamos! Replace. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guau! ¡Casi mides como yo! ¡Ya casi mides como yo! ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Me mareo! ¡Santi! ¡No te mareas! ¡Te mareas, Santi! ¡Bravo! ¡No te mareas! 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 ¡Suscríbete! 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 Mira lo que encontramos aquí Elotes con mayonesa Estilo mexicano ¡Wow! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así quedaron los elotes ¡Ricos! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por mirar! ¡Bye!